Escucha fuertemente ese ánimo Salve compadre Bueno pues vamos Las mañanitas compadre Salve pues vamos con esto Esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a visitarte El día que tú naciste Nacieron todas las nubes Y en la final del bautizo Canta un de mis señores Ya viene amaneciendo Y ahora no sonrido es Dios Levantate de mañana Y aquí amaneció Volaron cuatro panomas Con venidas las ciudades Hoy por ese día de tu santo Deseamos felicidades Y las estrellas del cielo Quisiera un padre al peor Una vez para saludarte Y otras para decirle que adiós Hojas, libres y flores Este día voy a adornar Hoy por ese día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por eso Hoy por eso De este momento De la calle Te cuantas Un abrazo fuertemente Y por supuesto Hace en un rato Más viene El castillo Hoy vamos a salve Más